Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Estamos viendo que en un montón de países del mundo está habiendo un auge de la derecha y está habiendo un hundimiento total de la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué está pasando exactamente? Para entender esto tenemos que ponernos en una perspectiva histórica. Con el nacimiento de la Unión Soviética también apareció la Tercera Internacional, que se dedicó a regar de presupuesto a muchísimos partidos de izquierda a lo largo del mundo. Aparecieron muchísimos partidos comunistas en Europa, en África y Latinoamérica. Y especialmente tuvieron éxito los de África y los de Latinoamérica, donde además estaban muy apoyados por grupos terroristas, también financiados por la Unión Soviética o en su defecto por Cuba, que era un país satélite de la Unión Soviética. Esta actuación constante de un país tan grande y tan rico en recursos naturales como era la Unión Soviética podía financiar muchísimo el socialismo en otros países y ponerlos como aliados. Sin embargo, todo esto tocó su fin. La Unión Soviética se hundió y con ello se hundió también la Tercera Internacional y dejó de subvencionar a muchísimos países y de financiar grupos terroristas armados para transformar a países supuestamente capitalistas en comunistas. Esto además evidenció el fracaso de estas ideas. Se puso a la práctica y se hizo un gran experimento en la Unión Soviética para ver si el socialismo funcionaba y evidentemente se vio que no, que era un gran fracaso y una gran hambruna y se vieron los documentos y se vieron las experiencias de los de dentro. Se pudo contar muchísimo de todo lo que había pasado realmente ahí dentro. Además de esto, las políticas de derechas con Reagan y Thatcher estaban teniendo muchísimo éxito. Por lo tanto, a causa de este descrédito y de esta falta de financiación, en los años 90 se hundió el socialismo, se hundió la izquierda y apareció la derecha también. Y todo esto duró hasta que volvió a aparecer el dinero, volvió a aparecer un presupuesto para todos los partidos del mundo, todos los aliados que se quisieran ofrecer a ser comprados por otro país. En este caso el país era Venezuela, un país extremadamente rico con la mayor reserva de petróleo del mundo. Y cuando el petróleo costaba 120 dólares, tenían dinero de sobras para derrochar, malgastar y comprar aliados y financiar otros partidos. Así que a lo largo del mundo aparecieron otros partidos de ideas socialistas. Esta vez no tan a gran escala porque el país era mucho más pequeño, pero también se intentó hacer algo parecido. Sin embargo, con la caída del petróleo y por los propios desastres internos del régimen, que evidentemente el socialismo sabemos que no funciona y que esto tiende al colapso, acabaron por no tener dinero suficiente para financiar a demás países. La caída del precio del petróleo es extremadamente importante, no sólo porque sea el país con más reservas del mundo, sino porque el socialismo y los países socialistas nunca exportan tecnología punta, siempre exportan materias primas. Básicamente porque en el momento en que planificas toda la población y toda la producción, no puedes dedicarte a hacer cosas demasiado elevadas, demasiado complejas, que el planificador no llega a entender. Simplemente se vende lo que hay, pan para hoy y pan breve para mañana y punto, no se llega a nada más. Las mayores exportaciones de los países socialistas suelen ser petróleo, gas, azúcar, como en el caso de Cuba, o excedentes de producción mal haberse equivocado planificando centralmente y vender, pues no lo sé, millones y millones de tornillos que hayan sobrado y que no se sepa qué hacer con ellos. Entonces, al estar mal financiados estos partidos de izquierdas, están perdiendo la hegemonía. Pero no sólo por esto, también influye la parte intelectual. El obamismo ha consistido en regar de subvenciones a todas las ideas y todas las agrupaciones y todos los pensadores que propongan estas ideas absurdas. Cosas como la apropiación cultural, o que el racismo inverso no existe, y estas absolutas chorradas y estas preocupaciones de primer mundo, han estado súper subvencionados para poder buscar otras luchas, ya que la mayoría de problemas del socialismo clásico ya están olvidados. Porque el obrero ya tiene propiedades y ya tiene un montón de cosas que Marx nunca entendió que se podía llegar a tener. Sin embargo, por problemas internos en Estados Unidos, por la aparición de Hillary Clinton, que compró a los superdelegados de las primarias, que su voto vale 10.000 veces más que el voto normal, y perdiendo en votos, pero ganando gracias a estos superdelegados, consiguió presentarse a las elecciones. Una persona que ni siquiera la izquierda quería. Y por lo tanto, puso una victoria muy fácil a Donald Trump. Donald Trump que supuestamente ha quitado subvenciones y ha quitado muchísimas ayudas a este tipo de agrupaciones, y que por lo tanto, la izquierda actual no tiene un apoyo intelectual por esta parte. No puede inventarse nuevas luchas y nuevas chorradas y nuevas reivindicaciones, y tiene que usar refritos que ya nadie se cree. Además de todo esto, al haberse radicalizado tanto a la izquierda, el centro se ha movido muchísimo a la izquierda. Ahora cualquier cosa es de derechas. Partidos que suben los impuestos, aumentan las regulaciones, defienden incluso todos estos movimientos, incluso el feminismo y demás, son supuestamente de derechas, como por ejemplo el PP, Macri y cosas así. Entonces, al estar el centro político tan desplazado a la izquierda, han aparecido muchísimos más partidos ocupando espacios que ningún partido representaba. Véase Vox, véase Bolsonaro, y véase cualquier otro partido nuevo que haya aparecido de derecha en Europa o en Latinoamérica. Otra cosa es que la estrategia de la izquierda no está funcionando. Esas ideas de llamar a los hombres blancos acosadores, maltratadores, racistas, potenciales violadores y todas estas cosas, parece ser que no funcionan. O sea, la estrategia esta que está teniendo a la izquierda de insultar al votante o insultar a lo que antes era su votante y conseguir que deje de votarles, pues parece ser que no funciona para que les voten. Qué curioso, nadie se lo esperaba. Además de todo esto, existe el efecto péndulo. Simplemente a la juventud que va a estar en contra de lo que haya de la hegemonía cultural o de la hegemonía política, que en este caso era a la izquierda. Entonces simplemente se desplaza al otro lado y volverá a desplazarse en el momento en que ocurra lo inverso. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? En mi opinión, mientras que no haya ningún otro país que de golpe se vuelva socialista o que vuelva a subir el petróleo a niveles de 120 dólares por barril o niveles incluso más altos que se necesitan para salvar la locura que hay, no habrá serios problemas de este tipo. No habrá una financiación como para mover el centro a la izquierda y proponer estas chorradas y proponer locuras de Podemos y demás. En Estados Unidos sé que pueden volver los demócratas y pueden volver a regar de subvenciones la parte intelectual, pero sin esta financiación y sin este presupuesto que dan los países comunistas para la propaganda es bastante más difícil. El gran peligro sería que Xi Jinping hiciese que China se volviese internacionalista y supercomunista y por lo tanto que dedicase el presupuesto a subvencionar a partidos socialistas, lo cual parece ser que no está en los planes, pero es algo que podría llegar a pasar y entonces tendríamos otro recrudecimiento de la izquierda. Pero mientras algo así no pase y las relaciones diplomáticas con el resto del mundo sean buenas, no creo yo que pase algo así. Pues esta es mi opinión, si tenéis otra o pensáis que estoy equivocado podéis dejarme en los comentarios y podría hacer otro vídeo pidiendo disculpas y diciendo, vale, tenías razón, es verdad, esto es por otros motivos. También recuerda que puedes colaborar en Paypal o Patreon para hacer que esto crezca muchísimo más, que pueda explicar muchas más cosas y pueda divulgar mucho más estas ideas. Y si colaboras en Patreon también puedes proponerme otras ideas, proponerme vídeos y proponerme temas de los que quieras que hable. Pues muchas gracias y nos vemos.